vamos a grabar la ruta de ingreso de un chevrolet spark gt ok primero que todo vamos a ingresar a la matriz del vehículo que es americano america chevrolet el número de la última versión que estamos en la 1132 vamos a seleccionar tipo de selección manual él nos va a pedir si nos establece una selección automática o manual siempre mejor para un diagnóstico y una mejor comunicación procurar siempre hacerlo manualmente ingresamos manual el modelo del vehículo es 2017 pero pues esta referencia estos motores de referencia 9 g a fueron fabricados o manufacturados hasta el 2014 entonces ingresamos por 2014 vamos a buscar aquí nos aparecen los vehículos los distintos modelos vamos a buscar el expar expar como lo podemos ver aquí ingresamos si él aquí nos va a pedir unas referencias de qué motor con qué motor viene equipado pero el mismo vehículo nos dice que esa referencia la encontramos en los dígitos del 1 al 3 del bin en estos dígitos del 1 al 3 del bin los encontramos acá como podemos ver vino número de serie sería 9 g a y referencia de motor 9 g a ingresamos él nos dice nos pide la referencia aquí de la transmisión sí que nos dice que la encontramos en los dígitos 5 4 y 5 ingresamos a los dígitos 4 y 5 de la matrícula los cuales son mf si como podemos ver acá mf el mismo escáner nos va pidiendo los requerimientos o pasos a seguir aquí vamos a encontrar todos los distintos módulos con los que nos podemos comunicar con este vehículo en este caso vamos a realizar la comunicación o la conexión con el motor vamos al módulo del motor engine control módulo aquí nos van a aparecer los cilindrajes si del vehículo este es 1200 regresamos a 1200 en el no equipado con sistema de tracción este vehículo no tiene sistema de tracción automático vamos a la lectura de códigos como podemos ver no nos establece comunicación pero por qué porque resulta que en la parte inicial hay varios 1.2 si esos son los tipos de manufacturaciones si no estamos seguros de qué tipo de manufacturación es el vehículo tenemos que ir iniciando a prueba y error a cuál de las de los de cilindrajes inicialmente nos va a entrar o nos va a comunicar ok una vez ingresamos al carro ingresamos lectura de códigos vemos los códigos sale sistema ok tenemos el menú para borrar de códigos el flujo de datos si los datos del motor como podemos ver pues el carro está encendido las revoluciones del motor la carga del motor bastante completo él nos va a separar la flujo metría del motor el flujo de datos por segmentos si uno por uno los cuales ponemos tenemos una miscelánea de prueba de actuadores si son para activación de componentes funciones especiales que es la red de todas las funciones para resetear los valores adaptativos los valores iniciales con los que el vehículo sale de fábrica si y ésta sería básicamente el diagnóstico para un chero led expar y ti modelo 2016 con referencia de motor 9 g a con nuestro equipo efe car f3 sw distribuidores autorizados para colombia y para latinoamérica